Yo no pago, yo denuncio. Evite ser víctima de extorsión. Conozca la modalidad de sexting. El sexting es una modalidad que utilizan los delincuentes normalmente por medios como redes sociales, donde sus víctimas en su gran mayoría son menores de edad o personas de mucha edad. Son páginas de adultos donde ellos se identifican, que prestan unos servicios sexuales. Se entablan una comunicación donde acceden a mostrar sus partes íntimas, donde la víctima cree que está entablando una comunicación con una pareja o un servicio sexual y donde esto se le revierte luego cuando esta persona logra tener unas imágenes de su víctima desnuda normalmente. Lo intimida diciendo que va a publicar esas fotos. Muchas veces le ponen letreros diciéndole que violador y le devuelve esas fotos diciéndole que las va a hacer públicas. Que para no hacer públicas esas fotos debe consignarle un dinero. Llame a las líneas gratuitas 147 o 165. Yo no pago, yo denuncio.